Buenos días muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que bien. Dando continuidad a nuestras aulas en casa, hoy nos iremos hablar un poco sobre el sistema de gobierno, donde nos iremos una lectura y comprensión textual, hablaremos sobre el sistema político de Brasil como lo es, donde iremos pasar un audio y ustedes irán responder algunas cuestiones relacionadas a ese audio, ¿está certo? Entonces, iniciando ahí, nos tenemos, lee el texto a continuación y en seguida realiza las actividades. Ahí nos tenemos un texto, observando ese texto, por la estructura dele, nos podríamos classificá-lo de que forma, qual es el género de ese texto. Entonces, observando ahí, nos tenemos un género publicitario, ¿está eso? Y los textos publicitarios, ¿cuáles son? ¿o que ellos pueden propagar? Las campañas publicitarias, ¿o que ellos pueden propagar? No caso, una idea, un producto o un evento. Entonces, en ese texto, nos vamos ver cuál es la idea que ellos quieren pasar para sus lectores, ¿ok? Otra cosa que nosotros debemos saber es que en los textos publicitarios, nosotros podemos observar sus características, el público-alvo, la persona a quien está destinada, las imágenes para hacer una lectura también en relación a las imágenes, los significados, las cores, la fonte, el discurso, las frases cortas, palabras chaves, el uso del modo imperativo para intentar convencer el suyo lector, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos observar lo que? El título, lo que nos dice, y la relación con las imágenes abajo. Entonces, ¿qué niño que fuiste? Si no se ha vergüenza del adulto, ¿qué eres? Entonces, la criança que se fue, no se envergüe del adulto, ¿qué eres? Cuando ir abajo, nos tenemos ahí, la imagen de algunas crianças que están vestidas de adulto, ¿qué eres? Que el niño que fuiste, no se ha vergüenza del adulto, ¿qué eres? Es que el adulto, el no se envergonha, ¿qué? El continúe con el mismo pensamiento, con las mismas ideas, ligadas a los mismos valores de cuando criança. Que el continúe, que el mantenía con la coerencia y estos valores de cuando criança. Entonces, que él pueda recordar, recordar, lembrar-se de las ideas que tenía cuando criança y continuar valorizando estos pensamientos, ¿qué es cierto? Por eso, ahí, la imagen también de las crianças vestidas de adulto. Y como nos iniciamos nuestra unidad hablando sobre política, aquí está relacionado también a este tema, a política, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo nos podríamos relacionar la publicidad con la influencia de la publicidad en la política actual? Entonces, hoy en día, ¿qué es una de las herramientas más eficazes para la política? Porque las mídias, ellas son las que hacen toda una divulgación del político, ¿qué es eso? Entonces, ella sirve de instrumento de manipulación de masas, ¿cómo podemos decir así? Ella transmite la idea de la política de forma más rápida, más eficaz y abrangiendo muchas personas, ¿qué es lo que podemos decir de esta forma? Y cuáles son las estrategias que son usadas por los políticos para presentar sus ideas? Entonces, generalmente, ellos lanzan un montón de planos de gobierno autoexplicativos, ¿qué es eso? Y fácil de ser compreendido, entonces, ellos utilizan una lenguaje de una forma más comprensible a todos sus lectores, con propuestas que traduzem los nuevos anseios en general. Entonces, sea por propaganda en rádio, televisión, sea panfleto, slogan y campanhas, ¿qué es lo que es de campanhas? De los discursos, entre otros. Entonces, ellos utilizan varias herramientas para poder hacer su divulgación. Entonces, visto este texto, nosotros tenemos ahora estas preguntas donde iremos responder. ¿Qué elementos compone el texto? Nos podemos observar en el texto que la cita, que es el slogan, en el caso, donde dice que cuando la crianza no se envergone del adulto que se tornó. También tenemos la imagen de algunas crianças y vestidas de adultos y el logotipo Greenpeace, que Greenpeace quiere decir paz verde. Nos tenemos la segunda cuestión sobre el eslogan de campaña, la cita de Sainte-Esepuri. Mi gente, este nombre es francés, no se dice direito, no. Si puede concluir que, antes de comenzar la leitura ahí abajo, observemos la imagen ahí al lado, donde tiene Sainte-Esepuri. Sainte-Esepuri, es un negocio así, que Antony, que él fue el aviador y escritor francés, cuja obra maestra es el clássico O Príncipe, O Pequeno Príncipe, de 1943, ¿tá certo? Entonces, ahí el eslogan también, este texto publicitario de Antony, el francés. Entonces, ahí, en la segunda cuestión, él pide, para concluir, sí, Exulta a las personas adultas a recordar las ideas que han tenido cuando niños. Entonces, ahí el eslogan, ¿el hace con que las personas adultas puedan recordar las ideas que tenían cuando niños? 2. Las personas adultas piensan y actúan como niños en las distintas esferas de la vida. ¿Será que los adultos, ellos piensan y actúan como crianças en diferentes momentos de la vida? 3. Los niños son adultos en miniatura y que reproducen el comportamiento vigente en la sociedad. ¿Será? Las personas adultas deben buscar mantener una coerencia con los valores buenos y la niñez. Entonces, ahí, por lo que ya fue comentado, nosotros podemos identificar la letra D como siendo correctas, ¿no? Onde el adulto, las personas adultas, ellas busquen recordar las ideas que tenían cuando niños, ¿no? Y que las personas adultas, ellas deben buscar mantener una coerencia con los valores buenos de cuando niños. Entonces, para que marquen la alternativa D, ¿correta? 3. Las imágenes de los niños están representando niños que no tienen vergüenza, crianças que no tienen vergüenza, personas adultas que actúan en la sociedad, o adultos que se olvidaron de su niñez. No caso ahí, nosotros también, por lo que ya fue hablado, podemos observar que es lo que? Personas adultas que actúan en la sociedad, ¿tá cierto? ¿Hace ahí compreendido? Na cuarta, nosotros tenemos lo siguiente. Lea el fragmento de la noticia que acompaña el cartel y conoce un poco más del contexto de publicación. Entonces, nosotros tenemos ahí. La organización ecológica Greenpeace ha realizado esta noche una simbólica pegada de carteles electorales por varios barrios de Madrid. Han colgado banderolas, colgado, pendurado, banderolas y carteles con pequeños clones de Mariano Rajoy, PP, Pedro Sánchez, Alberto Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Se trata de cinco niños de nueve años a los que se han caracterizado como a estos políticos para esta campaña de concienciación. Entonces, ahí, ellos colocaron imágenes, bandeiras y carteles, fotos de esas cinco niños de nueve años, donde llamarse, caracterizada de políticos, como vimos ahí anteriormente, para llamar atención, ¿no?, a concientización de las personas, ¿ok? Hemos querido apelar al niño que nuestros políticos fueron, porque seguro que ellos querían que cuidasen del planeta, ha indicado Marta González, portavoz de Greenpeace, a través de un comunicado. Con esta campaña, les pedimos que no se olvide de ello, y ahora que son líderes políticos, adoptem compromisos ambientales firmes, ha añadido. Entonces, se pede que continúe con el pensamiento de que cuando a gente es criança, a gente tiene un pensamiento de mudar el mundo, solo ver cosas buenas, ¿no? Entonces, cuando adultos, principalmente relacionados a la política que tiene una determinada influencia, que possan continuar con esos pensamientos y que realmente tragan cosas buenas para las personas, ¿no? Es esto. Entonces, vemos ahí lo que pede. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Entonces, nosotros podemos identificar ahí como objetivo de la campaña, ¿qué? O que ustedes podrían me decir, ¿ok? Entonces, sería lo que? Sensibilizar a los políticos, ¿no?, para las cuestiones ambientales. Entonces, la campaña, de cierta forma, tiene por objetivo sensibilizar a los políticos para las cuestiones ambientales. ¿Cuál es el público blanco? Es público blanco. Sería quién? Los candidatos españoles. Entonces, los candidatos españoles. ¿Cómo los elementos dispuestos ayudan a concretar la idea difundida? Entonces, ellos, ellos han después los niños, ¿no?, colocado a imagen caracterizados as crianças y colocado a imagen deles lá como serviendo de slogan, ¿no?, caracterizados como los candidatos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos ahí para ustedes confirmar sus respuestas. Y aquí, nosotros tenemos lo siguiente, nosotros tenemos ahí el sistema político de Brasil. Nos sabemos que el sistema político de Brasil, él está dividido en tres, ¿no? En el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. El Brasil, él es una república federalista, presidencialista. ¿Por qué? En el caso, república, es porque el jefe de estado, él es eleito y temporario. Entonces, república, porque el jefe de estado, él es eleito y temporario. Federalista, porque los estados, ellos son dotados de autonomía política, ¿no? Y presidencialista, porque ambas las funciones de jefe de gobierno y de estado son ejercidas por el presidente. Entonces, presidencialista, porque ambos los poderes, ¿no?, son ejercidos por el presidente, ¿no? Nosotros tenemos ahí, la teoría de estos tres poderes. Ella fue desarrollada por Charles Montesquieu, ¿no?, donde él decía que solo el poder freía el poder. Y él desarrolló esta teoría en el libro El Espíritu das Leyes, ¿no?, ¿no? Están dando ahí para a gente estos tres poderes, executivo, legislativo y el judicial. El poder ejecutivo, él es representado por el presidente de la República, ¿no?, que tiene como función hacer las leyes funcionar. El poder legislativo, él es representado por el Congreso Nacional, que tiene ahí como... Compuesto por las dos casas, que son la Cámara, los Deputados y el Senado. Y ellos tienen como función idealizar las leyes y juzgar las propuestas del presidente, ¿no?, 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 ¿de Brasil? Ahí, nosotros tenemos abajo el ambiente nacional, el embierto estadual y el ámbierto nacional, el ámbcho nacional, ¿no?, ¿儿 nunca?, ¿no?, ¿de desculpa?, ¿mo? El ámbito nacional, ¿lo menos?, ¿no?, ¿no?, ¿no? Poder Legislativo, Deputados Nacionais y Senado. Poder Judicial, la Corte Suprema. En el ámbito de los Estados, Poder Executivo, Governador. Poder Legislativo, Deputados Provinciales, que son los Deputados Estaduales. Y el Poder Judicial, Tribunales. Ya en el ámbito municipal, los municipios, Alcáder, el Intendente, que en el caso es el Prefeito, concerrales para el Poder Legislativo, que son los Vereadores, y jueces para el Poder Judicial. Entonces, visto ahí, tenemos ahí el Sistema Político de Brasil. Lembrando que los tres son poderes independientes y armónicos. ¿Está cierto? Entonces, nos vimos ahí un poquito sobre el Sistema Político de Brasil. Ahora, yo irei pasar para ustedes el áudio, donde ustedes ahí, oyendo, irán responder estas cuestiones que están disponibles ahí para ustedes. ¿Está bien? ¿Vemos ahí? Pista 8 Los jóvenes de ahora, más radicales e interesados por la política. Más radicales en su ideología e interesados en la política. Así son los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años en la actualidad, según un informe publicado este jueves por la Fundación SM. En concreto, más del 40% de los 1.250 entrevistados creen la participación política como forma de cambio social. Una cifra que en 2005 apenas superaba el 17%. La tendencia a escorarse ideológicamente es otro de los rasgos más destacados del documento. De acuerdo con el mismo, uno de cada cinco jóvenes, 22%, se sitúa ideológicamente en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Esa confianza en la política como herramienta para mejorar la sociedad no se traduce, sin embargo, en una opinión positiva sobre la clase política. El apoyo a afirmaciones como que los políticos buscan ante sus propios intereses o los de sus partidos, o anteponen los intereses de bancos multinacionales o grandes grupos de presión, es superior al 70% y ha ido en aumento desde 2010. ¿Ok? Ouvido ahí, ¿deó para comprender? Entonces, voy a pasar más una vez para que ustedes puedan hacer ahí a opción, no caso, si no deó para comprender, voy a pasar nuevamente para que ustedes puedan tentar comprender de esta vez, ¿está certo? Pista 8 Los jóvenes de ahora, más radicales e interesados por la política. Más radicales en su ideología e interesados en la política. Así son los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años en la actualidad, según un informe publicado este jueves por la Fundación SM. En concreto, más del 40% de los 1.250 entrevistados creen la participación política como forma de cambio social. Una cifra que en 2005 apenas superaba el 17%. La tendencia a escorarse ideológicamente es otro de los rasgos más destacados del documento. De acuerdo con el mismo, uno de cada cinco jóvenes, 22%, se sitúa ideológicamente en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Esa confianza en la política como herramienta para mejorar la sociedad no se traduce, sin embargo, en una opinión positiva sobre la clase política. El apoyo a afirmaciones como que los políticos buscan ante sus propios intereses o los de sus partidos, o anteponen los intereses de bancos multinacionales o grandes grupos de presión, es superior al 70% y ha ido en aumento desde 2010. Muy bien. votando, ¿no? Y a otra, algunos en la rua con bandeiras, ¿no? Dos. Señala la edad de los jóvenes que han participado de la encuesta. Encuesta, entrevista. 15 y 24 años, 5 y 24 años, 15 y 34 años. ¿Consiguieron marcar, comprender? Pronto. ¿Quién marcó hay 15 y 24 años está correcto? 3. ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados? Escriben en letra. Entonces, ¿cuántos jóvenes fueron entrevistados? 1.250. Entonces, 1.250. 4. Completo con los datos de acuerdo con lo que has escuchado. Porcentaje de jóvenes que creen en la participación política en 2010, ¿fueron cuántos? 17, entonces 17%. Y actualmente, 40%. Y, porcentaje de jóvenes que están en contra de la clase política, actualmente, 70%, entonces 70%. La letra A, en 2010, 17, actualmente, 40, y la letra B, 70%. Quinta, Según la encuesta, ¿cuál es la tendencia de los jóvenes en relación a la posición política? Un 22% de los jóvenes está o en la extrema de la izquierda o la extrema de la derecha. Ok? Entonces, fica esta respostinha de ahí. Continuando, nós temos, para ti, ¿cómo se puede interpretar esta afirmación? Então, aí, resposta, pessoal. Sétima, que críticas os jovens fazem a política espanola actual? Os políticos estão mais preocupados com o povo? La classe política busca só o interesse dos bancos e grandes empresas. Os políticos defendem seus próprios interesses. Os grupos de grande pressão estão preocupados com el bien común. Então, quem marcou aí segunda e terceira opção corretamente. Está certo? Bueno, então, nós ficamos por aqui. Esperam que tenham gostado, que tenham compreendido. Tudo ok? Eu fico aí com a agenda, página 63, página 64. Está certo? Hasta luego. Beijo no coração de vocês. Estou com saudades. Até a próxima. Cheiro! Cheiro!